¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí Samuelito Kindom en una entrevista más para Conociendo A. Hoy es una de las entrevistas más especiales para nosotros. Estamos con el maestro Carlos II, actor de doblaje. Maestro, ¿cómo están? Es un poder fascinante. No puedo creer que tenga tanto poder. A esto se le llama unión de cuerpos. ¿El fósforo? Sí. Gracias, Sid. Oh no. No, no. 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 Nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase. Por lo tanto, supongo que muchos de ustedes no apreciarán el valor que tiene la ciencia y el arte de la creación de pociones, pero aquellos y serán pocos. Esper. Debió castigar a sus padres por eso. Y con mucho estilo, además. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estabas inventando excusas por matar a esos jóvenes. No logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Yo te reto de soldado a soldado. Y solo el más fuerte será gobernante de Mandalore. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí muy contento de estar en Tabasco, en la Expo Tacu. En esta expo que está muy concurrida con mucha gente y está muy divertida. Tienen unas dinámicas muy bonitas. Ayer ya las estuvimos viendo y disfrutando de todo este show que se hace aquí. Bueno, pues si nos están viendo en vivo o si nos van a ver más al ratito, vénganse para acá. Aquí vamos a estar hasta las 8 de la noche. En breve, en un ratito más, ya va a comenzar su show. ¿Cómo ve todo el ambiente que tiene el público tabasqueño? Muy contento. Bueno, la gente es muy, muy prendida aquí. Es muy amable, muy cariñosa. Y además son muy entusiastas. Eso es muy bonito. Yo no me he presentado todavía. Ayer se presentó mi amigo Gerardo Vázquez, también otro gran actor de doblaje. Y bueno, tenía toda la gente muy divertida. Allí estaban cotorreando, platicando, riéndose. Todo muy bonito. El ambiente es muy padre acá. Entonces, muchas gracias a toda la gente de Tabasco. Oiga, tenemos algunas preguntitas. Qué bueno que se la esté pasando tan bonito. Tenemos algunas preguntitas para usted. ¿Qué le parece si empezamos? A ver, unas preguntas. Depende de lo que me vais a preguntar. No, no, algo tranqui. Algo tranqui. De entrada, sabemos un poquito de su historia dentro del mundo del doblaje, dentro de la locución. Somos colegas locutores de radio. Igual tengo nombre de radio. Me encantaría que nos platicara un poquito acerca de alguien muy especial en el mundo de la voz, que es el maestro Colmenero. ¿Qué significa el maestro Colmenero para usted? Bueno, don Pancho Colmenero ha sido un director que tiene toda la trayectoria que te puedas imaginar. Don Pancho Colmenero empezó trabajando con el que yo considero el personaje más importante de doblaje, que era Edmundo Santos. Edmundo Santos es el que se trajo el doblaje de Disney a México, cuando llegó el doblaje de Disney a México. Y él trabajaba con, don Pancho trabajaba con Edmundo Santos. Entonces ahí aprendió todo lo que sabía Edmundo Santos y fue un brillante alumno, don Pancho Colmenero. Y de las leyendas que hay en el doblaje, obviamente don Pancho es principalísimo. Se le acaba de hacer un homenaje hace poco en otra expo, en la mole, un homenaje muy merecido. Y yo en lo personal tengo que darle las gracias a don Pancho, porque dos de las oportunidades más importantes que he tenido yo en el mundo del doblaje han sido con él, precisamente. Él me llamó para hacer el casting de Buzz Lightyear, pero no me quedé yo con Buzz Lightyear. Esta es una anécdota que si quieren se las cuento. Claro, por supuesto. Y resulta que me llama don Pancho y me dice, oye, Carlos, tengo un casting al que te quiero invitar. ¿Qué día puedes venir de tal día, tal día y tal día? Le dije, no, pues tal día voy, era el último día. Yo grababa muchos comerciales, mucha publicidad en esa época, entonces había que compaginar los tiempos y demás. Total, me llego allá, creo que era un viernes el último día del casting. Y cuando llego ahí al hacer el casting, me dice, pues mira, ese personaje es un astronauta, que es un juguete realmente, que piensa que es un astronauta, que es un ranger espacial, y resulta que no lo es. Entonces, pues tiene que ser así todo épico, todo heroico, muy acá, porque él se siente que es verdaderamente un superhéroe espacial. Ah, muy bien don Pancho, pues bien, entonces ya me presenta Buzz Lightyear. Y entonces, no, pues que su frase es la de siempre, la que él siempre dice es, al infinito y más allá. Y entonces se tiene que oír muy épica. Muy patriótica igual la cosa, ¿no? Sí, muy patriótica y todo. Bueno, hago el casting de Buzz Lightyear y todo eso, me pulo con al infinito y más allá. Y bueno, termino. Y me dice, oye Carlos, antes de que te vayas, fíjate que otro actor al que yo llamé para venir a hacer este casting no va a poder llegar. Entonces, ayúdame. Hay otro personaje ahí para el cual llamé yo a este muchacho que no puede llegar. Pero si me puedes ayudar, por favor, te lo voy a agradecer. A ver, pues ¿cuál es don Pancho? Con mucho gusto. Me dice, pues mire, es ese vaquero flaco que aparece ahí. Ese es el otro de los personajes que están en la película. Y pues resulta que es un vaquero, que es el alguacil. Y ahí llega, ya me da toda la explicación. Me dice, pues ponle ahí la voz que quieras, ¿no? Y yo le digo, y es que ya aparece la imagen del vaquero flaco. Digo, es que ese no me va para nada, don Pancho. Veálo, está todo flaco, así con cara de silbido. Me dice, no, no, no. Si nada más es para que no se vaya en completo el casting, ponle ahí la voz que tú quieras, la que gustes, y que se vaya completo el casting. Bueno, está bien. Entonces ya hice el casting. Y lo hice con la escena de cuando están debajo del tráiler, ¿no? Que le dice que tú eres un juguete. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Bueno, y entonces hago ese casting ahí. Total, ni siquiera lo puse en sincronía de labios ni nada, como el de Buzz, que sí lo dejé en sincronía de labios y demás. Y le digo, oiga, ¿me dejas hacerlo otra vez para que quede? No, me dijo, nada más es para que no se vaya incompleto y tú estás para Buzz Lightyear. Y te quedó muy bien. Muchas gracias, don Pancho. Entonces ya me despedí y me fui. Y como a las dos, tres semanas me vuelven a llamar y me dicen, oye, te quedaste con el casting con el que viniste a hacer. ¡Ay, qué padre! Y yo pensaba... Yo dije, no, ya me quedé con la navaja suiza espacial, ¿no? Porque, bueno, entonces llego el día del llamado y a la hora de que me paro frente al atril, saludé a todo el mundo que estaba ahí y a la hora de que me paro frente al atril, aparece el vaquero flaco, ¿no? Yo lo veo y le digo, oiga, don Pancho, ese no es el casting que yo vine a hacer. Digo, ¿qué crees? Que les gustó tu voz para el vaquero y te quedaste con el vaquero. Yo le dije, oye, es que es muy agudo, ¿no? No me va para nada. Y él, como siempre lo digo así, más... Digamos que lo dramatiza un poco, ¿no? Que le digo, oiga, pero es que es muy aguda la voz. Y él muy tierno, muy amable, muy paternal. Me contestó, bueno, ¿puedes o no? Y le digo, sí, sí puedo. Y me dice, pues entonces pone el loop. Sí, señor. Entonces ya me paré frente al atril y empecé a grabar. Y conforme fue pasando la película, me fui enamorando del personaje porque tenía un chorro de matices. Como personaje, era muy rico, era muy disparado. Primero podía ser heroico, luego podía ser traicionero, luego podía tener miedo, luego podía ser muy paternal, luego muy efusivo. O sea, tenía un montón de matices. Y yo decía, ay, qué bonito está este personaje. Total, lo estuve haciendo hasta que lo terminamos ese día, ese personaje. Para mí fue una sorpresa y una experiencia gratísima. Y resulta que me quedo con el personaje de Woody. Y ha sido una de las oportunidades más grandes que he tenido en mi vida, hacer a este vaquero Woody. Y ya después vinieron otras cosas por las cuales yo dejé de hacerlo. No llegué a un acuerdo económico con un ejecutivo de Disney y me quitó el personaje. Pero también con Don Pancho vuelvo yo a tener otra oportunidad. Un día salgo yo de un estudio de grabación. Don Pancho iba saliendo. Y para esto, Don Pancho ha sido una persona muy importante para muchos de nosotros, los actores de doblaje. Porque uno, le aprendimos mucho. Dos, nos dio muchas buenas oportunidades. Él tenía un grupo reducido de trabajadores, un cuadro de actores con el cual trabajaba constantemente. Él acostumbraba a trabajar, pero siempre daba oportunidad a nuevos talentos de que fueran entrando, siempre. Sí era un grupo con el que acostumbraba a trabajar. Pero a mí me dio mi primera oportunidad con una película de dibujos animados que se llamaba La Ratoncita Valiente. Ahí fue la primera vez que yo trabajé ya con Don Pancho en un personaje más o menos importante. Y antes me había llamado para trabajar en una serie que se llamaba Fama. Entonces, Don Pancho siempre le dio oportunidad a gente que él veía que le funcionaba, le daba oportunidad de entrar al grupo. Y cuando veía que seguían funcionando, le iba dando mejores oportunidades y todo eso. Y eso es algo que yo le tengo que reconocer a Don Pancho. Esas dos grandes oportunidades. La segunda oportunidad importante en mi vida también se llama Goofy. Claro, por supuesto. Un día iba yo saliendo de un estudio, me lo encuentro ahí a la salida y me dice, oye, Carlos, te quiero invitar a un casting de un personaje. Le dije, ¿cuál es Don Pancho? Me dice, se trata de Goofy. Le dije, no, Don Pancho, no me diga, usted es Goofy. Yo crecí escuchando con usted la voz de Goofy. Para mí no hay otro que cambiar la voz porque dicen que quieren que la voz en español se parezca más a la del actor norteamericano que le da voz a Goofy. Se llama Bill Farmer. Y entonces le dije, oiga, no, Don Pancho, pero eso es una grosería. ¿Cómo tantos años de hacer el personaje? Le dije, no, no voy a ir al casting. Carlos, por favor, ve, yo te estoy invitando al casting. No, Don Pancho, eso es una majadería. Carlos, ve, por favor. Estaba dando el manto casi, casi, ¿no? Me estaba dando, bueno, la oportunidad me la estaba dando. Me dijo, ve, haz el casting. Si se llega a quedar alguien, quiero que sea un actor mexicano y no que se vaya a ir otra parte de América Latina porque se está haciendo un casting a nivel latinoamericano. entonces, pues, por favor, ve. Le dije, ok, Don Pancho, voy a ir, con todo el dolor de mi corazón, voy a ir a hacer el casting. ¿Ven? Total, voy al casting. Y cuando oigo la voz del norteamericano, dije, ah, pues, si hay diferencia entre lo que hace Don Pancho porque yo nunca había oído la voz de Goofy en inglés. Siempre la había oído con Don Pancho. Entonces, para mí siempre fue Goofy Don Pancho desde que era Trevilín y luego ya Goofy, ¿no? Entonces, le dije, pues, déjeme estudiarla porque, pues, sí está complicada. Entonces, me dijo, bueno, estudialo. Me lo pasaron varias veces, busqué cómo le hacía el original Bill Farmer y todo esto. Cuando ya me sentí listo, le dije, ahora que hay Don Pancho, ya, ya creo que puedo sacar la voz. Entonces, hicimos dos o tres tomas buscando encontrar la voz hasta que encontré la voz de Goofy igual a la de Bill Farmer que lo que querían era clonar la voz porque estaban con la onda de la globalización y querían que todas las voces de Goofy escucharan parecido. Claro, que fueran iguales todas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, está bien. Entonces, hago el casting y después me hablan y me dicen, te quedaste con el casting. Y el resto es historia, ¿no? Casi, casi. Y muchísimos personajes y entre ellos, justo una pregunta que quería hacerle, es que ha estado en las franquicias más exigentes y más famosa de ser exigentes por sus fans. Ha estado en la franquicia de Star Wars, ha estado en Harry Potter, ha estado en el Hobbit que tiene unos fans súper clavados, en mi personal favorita que es Gears of Wars en el mundo de los videojuegos, ha estado en Disney. Para usted, ¿cuál es el público más exigente en cuanto al doblaje? Bueno, exigente en cuanto al doblaje, ay, válgame, es que de verdad acabas de hablar de furibundos, de furibundos fans del doblaje. Yo creo que el más exigente de todos es el de Dragon Ball. Ok. Es el más furioso, el más duro de todos. El que más pide. El que más pide, Dragon Ball. Después de eso, creo que sigue, creo que sigue Harry Potter. Ok. Harry Potter, en donde yo hago la voz de Severus Snape. Yo hice la primera película, pero ya para la segunda, la tercera y la cuarta, ya no me arreglé económicamente. Otra vez el problema, el prosaico problema de lo que ofrecen. Porque, y no es por el dinero, es por dignidad. Claro. Porque yo hice la uno con un presupuesto que asignó el estudio. Entonces, cuando me hablaron del estudio y me dijeron, ahí este presupuesto, a mí me pareció un presupuesto decente. Les dije, ¿cómo no lo acepto? Ni lo peleé, ni lo negocié, ni nada. Ellos me dijeron, ay, esto te gusta. Yo dije, me parece decente, vamos a hacerlo. Y entonces hice la primera película de Harry Potter. Cuando llega la segunda, cambian de estudio y se lo llevan a otro, el proyecto. Y entonces, cuando me hablan del otro estudio, me ofrecen una cantidad muy inferior a lo que yo había estado recibiendo por la primera película. Y entonces, le dije al otro estudio, oye, mira, lo que quiero es lo mismo que me pagaron ya antes. Lo que me ofrecieron en el otro estudio es lo que quiero. No, es que está muy elevado. ¿Por qué está elevado? Si allá lo pudieron pagar ustedes, ¿por qué no? Y usted se caracteriza por ser alguien, no solamente en el mundo del bajaje, sino también en la locución, que busca siempre, y es bien conocido usted por eso, que busca siempre esta justicia dentro del mundo de los pagos y todo eso que tiene que ver con los clientes y demás. Maestro Carlos, sé que usted es un fan enorme del automovilismo, que ha estado en karting, que ha estado en carreras. No sé si vio la carrera del día de hoy de Fórmula 1. No pude, no pude, estamos acá metidos. Ferrari, primero y segundo lugar, Charles Leclerc y Carlos Sainz en primero y segundo. ¿En serio? Sí, sí, chulada. ¿En qué? Quedó muy top 10 al menos, lo cual... Bueno, haciendo puntos, yo la verdad creo que si le hubieran dado la oportunidad a Checo de darle un coche igual al de Verstappen desde el principio, ahí hubiera habido sangre. Ahí hubiera cambiado la cosa. Y justo para terminar con este mundo del automovilismo, usted tiene para el que a mí me parece mi personaje favorito del mundo de Cars, soy narrador deportivo, entonces me encanta mucho la voz de Darrell Car Trip, una voz que usted hace en Cars 1. No sé si recuerde por ahí la primera escena de la película de Cars 1, de hecho, no sé si podíamos hacer una pequeña dinámica de hacer un pequeño demostración de doblaje de aquella primera escena de Cars. Si me dejas leerlo con su dedo porque mi memoria no me la sé. Ustedes Darrell Car Trip en la película de Cars 1. Déjame ponerme los ojos. Sí, claro, yo sería en este caso Bob Cutlass de Cars 1. Entonces, para seguir bajo este mundo del automovilismo y recordar a todos los fans esa súper escena Darrell. Entras tú, entra Bob. Sí, 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 yo entro yo, entra Bob y usted es Darrell. ¿Estamos listos? Sí, sí. Excelente. Eso va a ser épico. Bienvenidos a las 400 de DinoCore. Soy Bob Cutlass acompañado de mi amigo Darrell Car Trip. Estamos a la mitad de lo que podría ser un día histórico para las carreras. Oh, mis revoluciones están altas ya. Si esta emoción sigue, tendrán que sacarme con grúa de la cabina. Así es, Darrell. Tres autos están empatados en puntos por el liderazgo en plena carrera final de la temporada y el triunfador Darrell ganará el título del año y la Copa Pistón. ¿Será que el rey Strip Weathers logra una victoria más antes de su retiro? Ha sido la estrella de DinoCore por años. Puedes darles una última Copa Pistón. Y como siempre, en el segundo puesto encontramos a Chick Hicks. Ha perseguido el título toda su carrera. Chick creyó que este era su año, Bob. Su oportunidad de al fin salir de la sombra del rey. Pero lo último que esperaba era al Rayo McQueen. Yo creo que nadie esperaba esto. El novato sensación llegó siendo anónimo a la temporada pero hoy es un conocido de todos. Será el primer novato en ganar la Copa Pistón y el patrocinio de DinoGo, la leyenda, el perseguidor y el novato. Tres autos, un campeón. Pata a fondo. Maestro, muchísimas gracias. Qué increíble. Ha cumplido el sueño de muchísimas personas. En sí, lo que gustas o platicar con usted. En las carreras, así decimos, pata a fondo porque ahí no levantas. Ahí dices pata a fondo. Claro, ya cuando llegas a las curvas y vas a 180, 190 y la curva es una chicana a la derecha, entonces sí levantas tantito para entrar desmecatado. Pero eso que decimos, no, pata a fondo. Por lo menos aquí en México, en las carreras a ese pata a fondo. Qué increíble demostración, maestro. Ha sido un placer. Queremos despedirnos. Sí, claro, por supuesto. Lo llevo. Queremos hacerle este regalo de parte de toda la comunidad tabasqueña. Estos son unos dulces típicos llamados merengues. Ah, claro, claro. Estos por aquí, miren, se los voy a sacar para que usted lo pueda ver. Son unos llaveritos típicos de aquí en la región. Oye, qué bonito. Es una mazorquita de cacao. Muchas gracias. Y el famoso pejelagarto de aquí del estado. El pejelagarto. El pejelagarto. Y miren, esto es una jícara labrada del municipio de Nakacuca. Aquí puede meter. Y miren, la promesa es que cuando se vuelva se lo llenamos de lo que usted quiera. ¿Pozol se puede? Claro que se puede. De hecho, aquí se bebe pozol originalmente en una jícara labrada. Muy bien, perfecto, ¿no? Un vasito del sombrito para que no nos olvide nunca más. Y para echarle aquí, fíjate que me cae de perlas porque cuando uno va a trabajar presencialmente a los estudios o a uno le da sed y siempre lleva una bebida aquí, normalmente yo tomo ética o algo por el estilo, pero me cae de perlas. Ojalá y si lo usa, maestro. ¿Será que nos podemos despedir de este episodio con la voz de Woody, por favor, maestro? Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que nos están viendo que se parten bien porque recuerden que los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. Hablamos, acá los segundo, amigos. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.